17 de mayo, Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. A nivel internacional se conmemora que este día, en el año 1990, la Organización Mundial de la Salud reconoció que la orientación sexual no debe ser vista como un trastorno ni como una enfermedad mental. En 2018, la transexualidad dejó de ser parte de ese listado. En nuestro país, en el año 2012, se aprobó el proyecto para instituir el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Todos estos cambios han sido impulsados por el activismo y los movimientos sociales y acompañado por el desarrollo teórico crítico de los estudios feministas. A pesar de que aún queda mucho por conquistar, el 17 de mayo es una fecha para reconocer, reivindicar y celebrar la diversidad y la disidencia de género como un derecho humano fundamental y como una riqueza para la sociedad en su conjunto. También para repudiar todo acto de discriminación, exclusión y violencias y exigir políticas públicas que garanticen la igualdad y la equidad.